JASPRIED Vamos a por él Mierda, hay uno allí Oma, me lo cargue Uno menos Tienes que cubrir allí, mire Si, 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 yo ya me he cargado uno Otro Vamos a proteger aquí Lo ha soltado, lo ha soltado Voy a buscarlo Yo estoy detrás tuya Sube uno por aquí Me lo cargue Ya está aquí Somos equipo ahora, Rensil Me están robando el archivo Me están robando el archivo Voy para allá Vale, ya Quédate por aquí porque así tienen que subir Si, si Somos cuatro contra cuatro Creo Estoy de francotirador Yo ya me he cargado tres Yo me he cargado ya uno ¿Sale en el minimapa o...? Si, si Vienen por aquí por mi lado Espera si estamos cerca O el equipo Yo veo que salen como rayitas azules Mantente cerca de tu equipo para potenciar la velocidad de descifrado Si estamos juntos va más rápido Si Viene, viene, viene Encoche, encoche, encoche Me lo cargue Me lo cargue Tiro en la cabeza a 200 puntos Hostia, pues este modo Molabazo, eh Me encanta, tío Por aquí Así que ten cuidado Están aquí Está aquí, está aquí, está aquí Fuera Tiro en la cabeza Míralo ahí, cabrón Buena, buena, buena Si señor Si señor Aquí va muy bien Vale, vienen por ahí Ahí vienen Está subiendo el hijo de puta Si Lo voy a poner por aquí Lo voy a poner por aquí ¿Qué uño hace, tío? ¿Pero por qué se separa de la pared? Yo me he matado el que Quiero que te he vengado Venías otro por aquí, me parece Mierda, mierda Me están robando el archivo Tenemos un francotirador al fondo Ya Está abajo Claro, si el tío está cerca Me has robado el archivo Si te aparece la línea Si, si, estaba abajo ¿Han sido ellos? Si Venga, venga, vamos de puta madre Granada Aunque no hay nadie allí, si no asusto Venga ya, no se lo cree ni él Asistencia Asistencia Mira, mira, hay otro ahí Oh, me lo cargué Detrás tuya, detrás tuya Granada, me ha matado Me ha matado, me ha matado Ayuda Van a robar el archivo, tío ¿Quién es que está ahí? Ha robado, mierda Lo tienen ellos ahora Si, 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 si Ojo, se pongan ahí en el mismo sitio Voy para allá Mierda, se han cargado rancen Lo he visto Van a salir por mi lado Joder, el francotirador me ha matado, tío Si, el francotirador debe ser bueno Pero como, o sea Si yo cargo el archivo hasta el 90% Y ellos se lo roban ¿Siguen subiendo? Venga, tío, vaya estafa Como el otro Tendría que empezar del principio Yo que sé El único tiene el archivo 99% Es que le hemos hecho todo el trabajo No me jodan Claro, lo se ha jodido Así vosotros ganaste y yo lo dejé en el 97% Claro No me jodan, mira, ya está Venga ya, tío Venga ya Joder Vaya estafa, tío Joder, he sido el primero pero mierdas 5-2 4-2 Pues la verdad es que es un poco mierda, tío Joder, es que te tenga este subiendo tu el archivo Y de repente lo suba, mate Y lo suba al otro Pues no me parece normal Estoy, he cogido carrera de datos A ver de que va esto Creo que esto será Como si no me diga Carrera Venga, ahora cambiamos de mapa Pues no se vaya mierda, tío No se vaya mierda, tío Pues yo estoy en el otro Con Ransion, con el Jimmy Y con el de Iscariote Yo con Virus Con... Otro tío que no me acuerdo como se llaman Creo que tengo un lag impresionante A mi me ha dado horas A mi me ha dado un poquito de las horas A mi me ha dado horas A mi me ha dado un poquito de las horas Jajajaja Si Vamos a algún lado seguro Usted desifren Nosotros al final lo cogemos Y nos lo llevamos todos Shamanosuke Tiene el archivo Shamanosuke Venga ya, tío Vale, me han atropellado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me han atropellado? No, sí ¿Estoy vivo? No, sí ¿Qué coño ha sido tú? Pero tío Es que los de mi equipo me dejan solo Se van a dar cada uno por su lado No lo entiendo De verdad ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me han metido un tiro a través de una pared Venga tío, venga ya Si es que están ahí agazapados Ay, no me diga No, no me han atropellado No, no me han metido un tiro a través de una pared No me han metido un tiro a través de una pared No, no me han metido un tiro a través de una pared Ah, sí No, no me han notado engines Haja A ponerme franco tirador No quiero parar a que charras viene no, que, que, que da a la cámara, ostia que no Me voy a poner cerrar la puerta y se me pone a la puta cámara. Pero si todavía no me veías, cabrón. Te estaba tu nombre, tío. Ya, pero todavía no habías poner la cabeza. Si se veía la cabecita. Se ve una cabecita haciendo saltitos. Me están robando. Hijo de puta. O laj, 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 laj. Venga, ya, tío. Venga, tío. Pero ¿cómo es posible? Te he visto. Te he visto corriendo ahí como un loco. Pues yo no te he visto a ti. Yo sí, joder. Ya había ganado. Pues no te creas. Ahora van ustedes, roban el archivo y ya lo tienen ya todo hecho. No creo. Sí, hombre. No parece que se quieren acercar. No, 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 no. ¿Qué? ¿Misión fallida abandonado? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Me ha salido... Le decía, archivo descifrado, digo, vale. De repente me ha salido que dice que no, misión fallida abandonado, dice. ¿What the fuck? ¿Qué? Oye, me gusta este modo. Ah, es que sí. Me gusta el modo online, mola. Este modo sí me gusta. ¿Qué? 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 ¿Qué?